...de protección al ambiente, Alejandro Muñoz Gil Lamadrid. Bienvenido, director. Al subdelegado, no más de porvenir de esta delegación Playas de Tijuana, Rafael Flores Díaz, muchísimas gracias. Agradecemos a Michelle Yvonne Sánchez Carmona, presidenta de Mujeres por Mujeres. Y un testimonio que tendremos el día de hoy, que es el de Angélica Martínez, sobreviviente de cáncer de mamá. Gracias por acompañarnos. A todas las agrupaciones que han participado el día de hoy, desde artistas organizados de Baja California, Kilómetro 1, a nuestros amigos ambientalistas de Ewali, al elenco artístico de Malecón de Playas de Tijuana, al CIMAC, Platel Rosarito, a la Universidad de las Californias Internacional, al módulo de Mujeres por Mujeres, a Brigada 4x4, y a la Asociación de Comerciantes Playas de Tijuana, a Coplate y a Charly Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a ceder el uso de la voz para que nos dé unas palabras de bienvenida a nuestra...